Una mujer debe ser quien termine, quien en tal caso que la vaya a presar, debe ser una mujer, no un hombre, en la condición de Ureña, es una persona sumamente fuerte, a larga por el brazo, pudo haberle lastimado el brazo, o sea, hay violación de sus derechos, pero hay que dejar de lado, pero estamos aquí representando a Carolina, porque Carolina puede ser la hija suya, la hija de mí, la hija de cualquiera, y cuando un hombre violenta a una mujer por la razón que sea, no hay ninguna razón que alegue que un hombre puede humillar o violentar a una mujer, por eso estamos aquí representándola, porque hay que evitar que gente violenta allá afuera, hombres violentos, celosos y egoístas, sigan matando mujeres, es tiempo de que toda la comunicación, es tiempo de que toda la sociedad se empodere y proteja a sus mujeres, esas mujeres que han sido asesinadas son madres, son hijas, son hermanas, y aquí parece ser que a nadie le importa la situación, en el caso de Carolina sí, estamos aquí representándoles legal, moralmente, y en cuanto al centro, lo que nos ha molestado es cómo irrumpieron el acto de graduación, la solemnidad de este acto, dañando el momento de cierre de esta actividad. Nunca me habían citado, nunca supe de nada, simplemente el día de mi graduación, pero que también, el dato curioso, que él me iba a molestar, porque yo estaba estudiando, porque yo iba de dos de la tarde a nueve de la tarde, de locución, de oratorio, y informática. El juez que llevaba el caso, el juicio, le dijo que era irregular lo que me hicieron, que fue un atropello a mi persona, y de tal manera me soltaron. Ahí es violento, y se la jode, y le cae atrás con la policía, y yo le digo que deje de estar ahí correteando, que no le quiera de divorcio, y cuando está en la clínica, él baila jode, y dice, ándame sola a la casa, para que hable conmigo, y ella dice que es enojó, que ella tiene a su marido, y siempre está violentando, y yo le digo, tú eres un profesor, y tú no debes ser así, porque tú eres un profesor, y yo le digo, déjame decirte eso así, y dame lo sigo ahí, y dame lo sigo ahí. Lo que he sabido es que había una situación de una, de una manutención, pues, ya tenía una, una sentencia de manutención, y que tenía un montón de miedo, la sentencia de manutención, siempre estaba consigo una, una pena, entonces, bueno, yo creo que ya en esos momentos, le gustaron la, la sentencia de mí, yo lo que veo es que, que fue una improbente de ellos, que, él sabe donde ella vive, él ha estudiado ahí también, él sabe que ella iba tres veces a las hermanas ahí, en los que se ve, o sea, porque yo quiero tomar ese momento, y respetar, a las demás personas, a las demás personas que estaban graduando ahí, a la institución, ¿verdad? O sea, eso es lo único de los retos, todo lo que es justo, es realmente correcto, posiblemente sea frío con la presa, o sea, no pasa que quizás no es un momento, o sea, no es un instable para ellos.